Hola, hola, amante del Open Source. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y Open Source. Y Drymeca.com traiendo un nuevo video de código abierto. Hoy vamos a ver el review de una distribución con bastante historia. Vamos a hablar de OpenMandriva. OpenMandriva acaba de liberar una nueva versión. La podemos descargar desde el url openmandriva.org. Su nueva versión es la LX 4.0 y trae bastantes cambios. De entrada, los dos ISOs que están disponibles para descargar, ambos de 64 bits. Hay uno en especial que viene optimizado para procesadores AMD. Es la primera distribución, creo, que saca un ISO optimizado para los nuevos procesadores de AMD. Lo cual me parece genial porque los que tengan equipos con estos procesadores van a poder sacar un mejor performance de esta distribución. OpenMandriva es una distribución que viene con un historial. Primero, cuando surge esta distribución, se llama Mandrake. Es una distribución, si mal no recuerdo, brasilera. Y se caracterizaba por ser un escritorio muy amigable, muy parecido a Microsoft Windows. Y con una cantidad de herramientas para que las personas que comenzaran a usar Linux no tuvieran tantos problemas para este cambio. Pasó un tiempo y bueno, OpenMandrake se convirtió en Mandriva. En una empresa que distribuía Mandriva, esta empresa quebró y la comunidad continuó soportando Mandriva. Pero ahora se llama OpenMandriva. Básicamente, esta es la historia. De todas formas, en la página y en Wikipedia puedes encontrar más información sobre esto. Y hoy vamos a ver cómo instalar, actualizar y usar OpenMandriva LX4. La versión de 64-bit normal, la común, no la de AMD. Porque en este equipo no tengo un procesador AMD. Entonces, esta versión, la LX4-0, bautizada con el nombre de Nitrogen. Bien, vamos a verla en este equipo que tengo con BootGee 1804. Y yo tengo ya una máquina virtual. Vamos a comenzar en este momento para ver cómo instalar OpenMandriva. Bien, apenas iniciamos nos sale este menú. Con esta hermosa foto o hermoso fondo en la parte trasera. Tenemos básicamente cinco opciones. La primera, comenzar OpenMandriva en modo Live. La segunda, seleccionar el idioma. La distribución del teclado. Aquí en Troll Shooting podemos comenzar OpenMandriva en modo... Con un driver de video básico. En modo consola. En modo PCI, ASPM desactivado. O APST desactivado también. Bien, entonces, lo que podemos hacer, por ejemplo, es cambiar el idioma. Si lo pasamos a Español. Colocamos Español Colombia en mi caso. Pues ahí ya encontramos algunas cositas. Por ejemplo, si cambio el idioma, pues creería que debería haber cambiado el menú. Pero bueno, no fue así. Presionamos Enter en Start OpenMandriva LX Live Mod. Y esperamos mientras comienza el boot para caer en modo Live OpenMandriva LX. Terminado el boot de OpenMandriva LX 4.0. Llegamos al escritorio KD Plasma. Mi primera sugerencia es cambiarlo en modo de video. Voy a pasarme a modo pantalla completa para que lo podamos ver mucho mejor. Muy bien. Ahora se ve mucho mejor, ¿cierto? Entonces, lo primero que nos aparece es este asistente. Que trae varias cosas, pero bueno, en este momento no lo queremos. Porque básicamente lo que queremos es instalar. Bien. Aquí nos da una breve introducción. Que esta versión es bautizada con el nombre Nitrogen. Viene ya con kernel 5.1.9. Bastante actualizado para arquitectura de 64 bits. Y aquí tenemos una serie de información más. Las funcionalidades, el tipo de kernel, qué versión de KD Plasma, etc. En este momento voy a cancelarlo. Porque pues lo que queremos es instalar. ¿Cierto? Entonces aquí en el escritorio tenemos el botón de instalar sistema. Le damos doble clic para iniciar nuestro asistente. Que es Calamares. Con lo cual se inicia Calamares. Esperamos mientras se cargan unos módulos. Unos segundos más para comenzar el asistente. Con Calamares. Aquí ya el por default activa Español de España. Si quisiéramos cambiar, tenemos activo. O mejor dicho, a nuestra disposición, Español de España, Español de México y de Puerto Rico. Lo voy a dejar en de España. Le damos clic a siguiente. Llegamos al momento donde debemos definir cuál es la zona horaria de nuestro equipo. Podemos hacerlo de dos formas. O dándole clic a la zona. Con lo cual automáticamente se modifican estas dos cajas inferiores. O lo podemos cambiar también por aquí por las cajas. Primero cambiando la región y después la zona. Apenas cambiamos. Esta parte inferior también cambia. En este caso, el idioma dice que se va a activar a Español Colombia. Y la localización de fechas y números a Español Colombia. Damos clic a siguiente. Llegamos al momento donde debemos definir cuál es la distribución de nuestro teclado. Él nos dice que es español. Pero en mi caso es Español Latinoamérica. Le damos clic. Y aquí tenemos una serie de opciones. Mi sugerencia es dejarlo por default. Y si tienes alguna duda, pues puedes escribir aquí en esta caja vacía. Además de mirar la distribución como se muestra aquí en esta foto de un teclado español Latinoamérica. Bien. Damos clic a siguiente. Ahora es momento de particionar el disco de nuestro equipo. Lo primero que debemos seleccionar es cuál es el disco que vamos a particionar. En este equipo, que es una máquina virtual, tengo creado un disco de 30 gigas. Y es el disco SDA. En caso de tener varios discos, en esta lista los verías. Bien. Para que puedas seleccionar en cuál es el que vas a instalar. Independientemente de eso, debo aclararte que si es un equipo donde estás instalando de cuatro años o menos, lo más seguro es que este equipo sea EFI o UEFI. Es decir, no va a ser el BIOS normal, común y corriente de hace más de cinco años atrás, que era más sencillo, sino que ahora los equipos EFI o UEFI necesitan sí o sí una partición en el disco del equipo para el trabajo del BIOS. Lo más seguro es que si compraste tu computadora con Microsoft Windows, esta partición ya debe estar incluida en el disco. Si vas a particionar, lo ideal es que entonces dejes esa partición. Si ya existe. Si no existe, debes crearla. En este video no te voy a mostrar específicamente cómo crearla y qué tamaño darle, porque cada fabricante maneja esta parte de las particiones EFI y UEFI de forma diferente. Entonces, lo que me pueda funcionar a mí para un equipo EFI puede que a ti no. Bien, entonces te recomiendo que si lo vas a instalar, te documentes primero cómo es la parte de EFI o UEFI en tu computadora. Bien, entonces vamos a crearnos un esquema rápidamente para este equipo, por lo cual vamos a usar el modo particionado manual. En caso dado de que no tengas conocimiento, la recomendación es usar la primera opción, esta que dice borrar todo el disco. El problema es que al borrar todo el disco, si tienes algo en el disco, lo vas a perder, como por ejemplo otro sistema operativo o una partición de datos. Si no quieres perder eso, tendrías que particionar de forma manual, pero ahí ya sí necesitas tener un poco más de conocimiento, porque debes definir cuál es el formato que le vas a dar a las particiones, de qué tamaño y dónde se van a montar estas particiones. Bien, básicamente voy a crear un esquema rápidamente que tenga una partición root. Que es donde vamos a instalar nuestro sistema operativo, una partición swap o memoria virtual. Y por último una partición home, donde van a estar nuestros trabajos. Entonces seleccionamos particionado manual. Bien. Y con eso, él ya nos habilita para darle clic aquí a siguiente. Y ahora vamos a crearnos las particiones. Como en este caso el disco es nuevo, no se nos muestra aquí nada. El siguiente paso sería crear una tabla de particiones. Si el disco ya tuviera una tabla de particiones o alguna partición creada, las verías acá y no tendríamos que crear tabla de particiones. Entonces en este caso que es nuevo, damos clic a nueva tabla y debemos definir si la tabla que vamos a crear es en el MBR o es una tabla de particiones GPT. Los equipos antiguos de más de cuatro años debes crearlos como tipo MBR. Los equipos nuevos deben ser GPT. Ok. Le damos clic a aceptar. Y ya tenemos esta parte aquí debajo mostrándonos el espacio disponible en nuestro disco. Lo marcamos. Y le damos clic a crear para crear una partición. Debemos definir de qué tamaño. En este caso el disco es de 30 GB. Vamos a crear una partición para root. La voy a crear de 20 GB. Le decimos 21.000. De tipo este en cuatro. No quiero que cifre la partición, pero en caso dado podríamos activarlo. El punto de montaje va a ser el file system root. Y no marcamos nada de esto. Bien. Le damos clic a aceptar. Y ya él empieza a mostrarnos con código de colores cómo se está particionando o va a quedar particionado nuestro equipo. Por ejemplo, nos quedan 9,5 GB libres. Marcamos nuevamente el espacio libre. Le decimos crear. Y ahora vamos a crearnos la memoria virtual o swap. En este caso la voy a crear de 2 GB. Aquí le decimos que es linux swap. Y marcamos aquí esta parte que dice intercambio. Bien. Le damos clic a aceptar. Y ya tenemos aquí la partición swap o memoria virtual. Bien. Volvemos a darle clic al espacio libre de nuestro disco. Crear. No escribimos nada para que nos tome todo el espacio restante libre. De tipo este en cuatro. Y le decimos que lo monte en slash home. Ok. No marcamos nada acá. Le damos clic a aceptar. Y ya tenemos nuestro esquema básico de particionado. Tres particiones. En un disco de 30 GB. Bien. Antes de darle clic a este botón. Debemos definir dónde vamos a instalar el gestor de ranking. Esto es muy importante porque sin esto. Nuestro equipo aunque quede instalado linux. No va a ser boot. Entonces en caso de que tengas más de un disco. Debes seleccionar de esta lista. Como en este caso solo tengo un solo disco. Pues automáticamente se activa a que sea devsda. Pero si. Pero si tu equipo tuviera más de un disco. Tendrías que seleccionar. Mi sugerencia es que siempre sea el primer disco. Ok. Entonces dejamos activos devsda. Como el que va a manejar el gestor de ranking. Le damos clic a siguiente. Ahora debemos crearnos una cuenta. Para nuestro linux. Escribimos primero el nombre de la persona que va a usar el equipo. Después el nombre para la cuenta de usuario. El nombre para el equipo. Esto es muy importante. Porque así es como lo van a ver otros equipos. Cuando esté conectado en red. Bien. Después una contraseña para nuestra cuenta. Una crítica constructiva. Y es que las cajas en este formulario casi no se ven. Quiere decir los lugares donde debemos escribir. Si te fijas casi casi no se ven. Creería que los colores que colocaron no son los mejores para esto. Bien. Después tenemos dos opciones. Conectarnos automáticamente sin pedir la contraseña. No te lo sugiero. Pero si estás preparando este equipo para un niño muy pequeño. Que no entiende que es una contraseña. O para una persona ya con muchos años. Que se le va a olvidar la contraseña. Y tendría que tenerla anotada en un papelito. Pues esta opción sería ideal. No obstante. Si es para ti. Mi sugerencia es que siempre pongas tu contraseña. Esta es una de las opciones más inseguras. Que he visto en instalaciones. Antiguamente los asistentes. Los asistentes. Y más que todo calamares. Venía con esta opción predeterminada. Ya marcada. Me parecía una forma súper tonta. De exponer nuestro equipo. Pero bueno. Ya parece que aprendieron. Y ya no la están marcando por default. O por lo menos Mandriba. No lo trae activo por default. Después tenemos esta opción. Usar la misma contraseña para la cuenta administrador. También en otras distribuciones viene activo. Menos mal que Mandriba no. Y por qué te sugiero que no. Pues porque alguien que tenga acceso a tu cuenta. Ya tendría acceso automáticamente a la cuenta root. Lo ideal es que cada cuenta maneje su propia contraseña. Es mucho más seguro. Y no te va a tomar más tiempo. Damos clic al botón siguiente. Y ahora vemos un breve resumen de las tareas que va a hacer. Para al final tener instalado OpenMandriba LX40 en nuestro equipo. Damos clic al botón instalar. Se nos pide confirmar. Si vamos a instalar la 4.0 Nitrogen. Le decimos instalar ahora. Y comienza la instalación de OpenMandriba. Esta distribución bastante amigable. Basada en KDE Plasma. Que acaba de salir. Vámonos por un café. Terminada la instalación de OpenMandriba LX. Ya nos da calamares. El asistente nos da la opción de reiniciar o continuar probando. Vamos a marcar aquí reiniciar ahora. Le damos clic al botón hecho. Para reiniciar nuestro equipo. E ingresar esta vez ya por el instalado. Bueno, voy a apagar un momento el equipo. Para poderle quitar el ISO. Porque pues no lo retiró. En este momento ya debes haber retirado la USB. O el DVD desde donde estabas instalando. Bien. Yo lo voy a hacer aquí en la máquina virtual. Quitando el ISO en VirtualBox. Damos clic a aceptar. Iniciamos nuevamente la máquina. Ya estamos haciendo boot en OpenMandriba LX. Este es el menú de inicio. Esperamos unos segundos mientras hace boot. Nuestro recién instalado OpenMandriba LX 4.0. Con escritorio KDE Plasma 5.15. Aunque ya está el 5.16, pues la versión LX 4.0 sale con Plasma 5.15. Imagino que en unos días ya esté la actualización disponible para que pueda tener 5.16 como escritorio. Esperamos mientras termina de cargar. OpenMandriba. Ya llegamos al inicio de sesión. Escribimos la contraseña de nuestra cuenta y presionamos ENTER. Termina de cargar OpenMandriba. Un hermoso escritorio. En mi tierra estas flores se llaman Mar Pacífico. Son muy bonitas. Esperamos unos segundos más mientras termina la carga de OpenMandriba. Con escritorio KDE Plasma. Muy bien. Ya vemos el asistente en pantalla. Ok. Se alcanza a ver el fondo de pantalla de Foul. Y ya lo cambia por el de OpenMandriba. Ya se conectó a la red. Y tenemos este asistente que nos da la bienvenida. Algo que no me gusta de inicio. Que ya lo vimos cuando estábamos instalando. Es que el asistente o esta parte que nos da la bienvenida. Aunque tenemos nuestro sistema operativo en español. Esta parte aparece en inglés. Creería que lo ideal es que esto estuviera en español también. Porque aquí vamos a tener mucha información. Que es posible que los hispanoparlantes. O las personas que hablamos español. Pues no entiendan. Ok. Entonces aquí tenemos una serie de información. Además de un botón para donar al proyecto de OpenMandriba. Tenemos la bienvenida. Tenemos información del kernel que trae. La versión de Plasma. LibreOffice. El Control Center. Que ya viene con una solución para equipos EFI. La parte de Fresh Package. La parte de ABF. O granja de construcción automatizada. ¿Qué más tenemos aquí también? Bueno, aquí tenemos una serie de opciones. Para directamente configurar nuestra red. En caso dado de que ya no se haya conectado. Configurar la resolución de nuestro equipo. En caso dado de que tampoco esté bien configurada. Colocar impresoras. Es decir, configurar impresoras en nuestro equipo. Modificar los temas del escritorio. Cambiar los íconos. Ir al Control Center de OpenMandriba. Y aquí tenemos una serie de Shortcuts. Por así decir. De aplicaciones. Podemos instalar rápidamente. Aplicaciones recomendadas. Para oficina. Manejo gráfico. Internet. Multimedia. Desarrollo. Utilitarios. Y videojuegos. Bien. Algo que me parece curioso. Es que ellos. La comunidad. De OpenMandriba. Le dan prioridad. A esta aplicación. DNF Dragora. Antes que la que viene por default. Con KDE Plasma. Que es Discover. Bien. Ya vamos a ver que tiene esta. Aplicación DNF Dragora. Que es este icono que vemos aquí debajo también. Este. Básicamente es que. La aplicación. Trae una. En específico. Para chequear actualizaciones. Que es DNF Dragora. Update. Ok. Y por último. Bueno. Tenemos esta parte aquí. De contribuir. Como podemos contribuir. Con la comunidad de OpenMandriba. Me imagino que. Una de las primeras cosas. Sería hacer traducciones. Porque pues. Esta parte. De que esté en inglés. Una parte. Y en español. La otra. Creo que no es muy recomendable. Para que sea popular. OpenMandriba. Bien. Y por último. Aquí en la parte de acerca de. Tenemos. Pues. Otra información. Que esta. Distribución. Está protegida. Por una. Por una licencia. GPL. Versión 2. Que usa QT5. Etcétera. Etcétera. Vamos a cerrar. Y ya estamos en el escritorio. De OpenMandriba. 4.0. LX. Un escritorio plasma. Mi primera recomendación. Es. Que verifiquemos. Si tenemos actualizaciones. Para eso. Le damos. Clip. Botón derecho. Aquí. A este iconito. En la parte inferior. En la barra. Y le decimos. Que compruebe actualizaciones. Como todas las operaciones. En Linux. Siempre vamos a tener. Varias formas. De hacer una misma tarea. Podemos hacerlo. Por línea de comandos. O podemos hacerlo. Por medio de una aplicación gráfica. En este caso. OpenMandriba. Usa. DNF Dragora. Para estas tareas. Si le damos. Clip. Botón derecho. Y le decimos. Actualizar. Nos aparece. Esta ventana. Con unas actualizaciones. Que tenemos disponibles. Ok. Las marcamos. Bueno. Aquí no veo. Como. Como marcarlas todas. Es decir. Aunque. Pues no. Se ve muy compleja. La. Aplicación. Creería. Que debería. Tener una opción. Para marcarlas todas. En este caso. Solo son cuatro. Pero. Imagina. Cuando sean muchas. Bueno. Perdón. Aquí hay un botón. Que dice. Select all. Que también. Está en inglés. Seguimos con el problema. De. La mezcla. De inglés. Con español. Ok. Ya marcadas todas. Le damos clic al botón. Aplicar. Nos dice. Que va. A instalar este paquete. Y actualizar estos. Con un total. De descarga. De 2,4 megas. Le damos clic a ok. Se nos pide. Nuestra contraseña. La escribimos. Y presionamos enter. Comienza la descarga. Tenemos esta parte. Aquí debajo. Nos dice. Que vamos. Que si quiere. Que si vamos a permitir importar esta clave. Que no la tiene aún. Le decimos que sí. Ya se están instalando las actualizaciones. Y muy bien. Ya tenemos actualizado nuestro OpenMandriva. Totalmente. Ya no tenemos actualizaciones pendientes. Recuerda que un sistema operativo actualizado. Es un sistema más estable. Más seguro. Sin ningún error. Bien. Vamos a pasar entonces. A ver. Que tiene el escritorio. KDE Plasma. De OpenMandriva. Para nosotros. Bueno. De entrada. Vemos que la barra inferior. Es un poquito más gruesa. Que lo normal. Que estamos acostumbrados. A ver en KDE Plasma. Porque agrega. Este. Es. Esta parte aquí. Donde vemos los escritorios virtuales. Que es un escritorio virtual. Bueno. Es la forma que tenemos de tener. Como si tuviéramos cuatro monitores. En este caso. Disponibles. Para que en cada uno de ellos. Tengamos diferentes aplicaciones. Ejecutándose al mismo tiempo. Recuerda que Linux. Es verdaderamente. Multiusuario. Multitarea. Ok. Tenemos. Bueno. Desde aquí. Desde la derecha. Hacia la izquierda. Tenemos esta parte. Para modificar. Si le damos clic. La barra inferior. Podemos colocarle. Quitarle. Etcétera. Etcétera. A la barra KDE Plasma. Tenemos aquí. La parte de la papelera. Es un acceso directo. La fecha y hora. Si le damos clic. Tenemos este calendario. Podemos cambiar de meses. Por acá. Etcétera. Etcétera. Aquí tenemos. Esta parte. Que nos muestra. Otras opciones. Que están ocultas. Esto. Cambia. Y ahora. Con la 516. Con KDE Plasma. Cambian algunas cosas. Por ejemplo. La parte de notificaciones. Me gusta. Más. Como viene. Con la 516. Tenemos aquí. Un botón. Un botón de las cajas fuertes. El control de volumen. La cuenta de usuario. La conexión de red. Si le damos clic. Botón derecho. Aquí podríamos configurar. Nuestras conexiones. Tenemos aquí. Ya lo vimos. A DNF Dragora. Para actualizar. Los botoncitos. De los escritorios virtuales. Esta zona de aquí. Está vacía. Para que vayan apareciendo. Las. Las. Aplicaciones. Que estamos. Ejecutando. En nuestro equipo. Tenemos unos botones. Aquí en el escritorio. Aquí tenemos un acceso directo. Al. Al asistente. Que ya vimos. Cuando. Iniciamos. Nuestro equipo. Ok. Tenemos este botón. Directamente. Para donar. Al proyecto. Este. Para unirnos. A la comunidad. Es decir. A los forums. De. OpenMandriva. Y llegamos. Al botón. De inicio. De OpenMandriva. Un botón. Que viene. Con unas categorías. Viene. Con unos accesos. Directos. A una serie. De aplicaciones. Importantes. La primera. Sorpresa. Que encontramos. Es que no trae. A Firefox. Como navegador. O a Chromium. Por ejemplo. Sino que viene. Con Falcon. Que es un. Navegador. O browser. Que viene. Con el. Motor de búsqueda. DuckDuckGo. Por default. Ok. Trae también. Esta. Este plugin. Activo. Adblock. Para. Manejar. La. La publicidad. De las páginas. Y. Bueno. Es algo. Diferente. Por así decirlo. No lo he manejado mucho. Así que no puedo hablar mucho de. De Falcon. Aún así. Pues. Si no te gusta. Pues. Es. Es muy fácil. Instalar otros. Navegadores. En tu. Open Mandriva. Sigamos. Mirando aquí. El botón. Tenemos acceso aquí. A. A esta. Aplicación. Para la parte. De chat. Tenemos aquí. La parte. KD Connect. Para conectar. Nuestro. Teléfono Android. A nuestro equipo. Y así. Poderlo manejar. Desde. El escritorio. KD Plasma. Dolphin. Que. Muchos. Lo conocemos. Es. La aplicación. Para manejar. Nuestros archivos. Bastante. Intuitiva. Tiene una serie. De. 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 Cosas. Que me parece. Muy chévere. Podemos. Aumentar. O disminuir. El tamaño. De los íconos. De forma. Muy rápida. Podemos. Dividir. Para tener. Varios. Directorios. A la vez. Y copiar. De una carpeta. A la otra. Simplemente. Por arrastrar. De un lado. Al otro. Tenemos. Caja de búsqueda. La forma. En que vamos. A ver. Ok. Es muy. Personalizable. Dolphin. Que más. Tenemos. Bueno. Aquí. Acceso. A la. A la terminal. O como. Se llama. En KD. KD Plasma. Se llama. Console. Con K. Ok. Bien. Eso por la parte. De la consola. Y por último. Aquí. Las preferencias. Del sistema. Algo. Que. Me parece. Que KD. Tiene. De sobra. Son. Personalizaciones. O cosas. Que podemos. Configurar. En nuestro. Escritorio. Plasma. Aquí. Podemos. Rápidamente. Cambiar. Los temas. Del escritorio. Podemos. Modificar. La parte visual. Instalar. Nuevos temas. Descargados. Desde. Desde. La página. De KDE. O instalados. Desde. Un archivo. Que tengamos. En nuestro equipo. Cambiar. Los cursores. Cambiar. La pantalla. De bienvenida. De nuestro equipo. En este caso. Viene activa. Esta. Podemos. Cambiarlo. A la. A la. Por default. De KDE. O podemos. Instalar. Nuevas pantallas. De bienvenida. También. Podemos. Modificar. Los colores. Ya todo esto. En sí. No es parte. De Openman Drivas. Sino. Más que todo. De. El escritorio. Como tal. De. KDE Plasma. KDE Plasma. Tiene. Muchísimas. Formas. Para personalizarse. Tiene. Muchas cosas. Que modificar. Con el tiempo. Pues. Debes. Irlas. Conociendo. Todas. Yo. Que llevo. Con. Con. KDE Neon. Y. Y. El mes. Anterior. Fue. Con. Open. Suse. Tumble. Quit. Con. KDE Plasma. Te puedo asegurar. Que. No creo. Que. Que haya. Manejado. Ni el. 50%. De las opciones. Porque. Pues. A mi gusto. Como viene. Es. Bastante. Amigable. Entonces. No es. Que le modifique. Muchas cosas. Por ejemplo. Aquí. En efectos. De escritorio. Tiene. Una buena cantidad. De efectos. Ya no. No creería. Que hay que instalar. Compics. A las personas. Que le gustan. Que su. Escritorio. Linus. Sea con efectos. Con. Una serie. De. Modificaciones. Visuales. Pues. Con esta parte. Pues. Lo pueden. Modificar. Bastante. Y si no. Pues. Puedes. Instalar unos nuevos. Aquí. Con este botón. Que dice. Obtener nuevos. Efectos. De escritorio. También tenemos. La parte de gestión. De ventanas. Accesos rápidos. Detalles. De cuentas. Por ejemplo. Notificaciones. Que. Notificaciones. Van a ser activas. O cuáles no. Preferencias regionales. Esta parte. Es. Muy importante. Aquí. Con. Open Mandriba. Por ejemplo. No viene. Ninguna traducción. Activa. Pero. Podemos darle clic aquí. Añadir idioma. Buscamos español. En este caso. Donde está. Español de España. Lo agregamos. Ya tenemos. Español de España. Por default. En formatos. Ah bueno. Tenemos que aplicar. Por supuesto. Lo activamos. En mi caso. Español. De Colombia. Vamos a ver. Si lo encontramos. Bueno. Está. Por. Por la C. Aquí está. Colombia. Español. Ok. Verificamos aquí. En la parte inferior. Aplicamos. Nos dice que la próxima vez. Que iniciemos sección. Va a estar activo. Muy bien. El corrector ortográfico. No viene. No viene. Pero si viene. El español de España. Ok. Para las distribuciones. Basadas en Debian. Con formato. De. Hace unos días atrás. Publiqué un video. De cómo activar. El corrector ortográfico. Bien. Te recomiendo. Si. Tienes algún problema. Entonces. Lo activamos acá. Le damos a aplicar. Muy bien. Sigamos mirando aquí. Que nos tiene. La parte de accesibilidad. Las aplicaciones por default. Las ubicaciones. Perfecto. La fecha y hora. Cómo la va a manejar. Verificamos que la zona horaria. Este bien. La parte de cuentas con conexión. Aquí podríamos agregar. Nuestras redes sociales. O otras cuentas. Por ejemplo. Como cuentas de Google. De OnCloud. Etcétera. Etcétera. Llegamos a la parte de configuración de red. Aquí están las tarjetas. Se. Se detectan. En nuestro equipo. Por aquí podríamos hacerle cambio. En caso dado de que ya él no lo haya hecho de forma automática. Tenemos la parte de configuración de preferencias. Si salimos a internet por algún proxy. Lo podríamos configurar. Cómo se van a manejar las cookies. Si nuestro equipo tiene bluetooth. La parte de system de cómo la va a manejar. Por aquí podríamos parar servicios. Por ejemplo. Aunque mi recomendación es que tengas cuidado. Y si no sabes qué hace un servicio. Mejor no lo toques. Bien. Documentate antes de apagar un servicio. Los dispositivos de entrada. Esto es muy importante. La parte del teclado. Configuración del mouse. El joystick. Si lo tienes. Si tienes un panel táctil. También. Por aquí lo configuraríamos. La pantalla y monitor. Ya lo vimos. Ok. La parte de multimedia. Para configurar. En caso dado que no lo haya hecho el sistema al instalarse. Nuestra tarjeta de sonido. Nuestro micrófono. Etcétera. Etcétera. La gestión de energía para los portátiles. Los discos extraíbles o externos. Cómo lo van a manejar. Qué hacer. Cuando insertamos una USB. Impresoras. Para agregar impresoras a nuestro equipo. Y por último. KDE Connect. Como te comentaba al inicio. Pues con esto podemos conectar nuestro teléfono Android. A nuestro equipo. Y así poderlo manejar desde la computadora con Linux. Eso es la parte de preferencias del sistema de KDE Plasma. Independientemente de eso. Open Mandriva tiene su propio panel de control. Si venimos aquí a preferencias. A preferencias. Tenemos acceso aquí a Open Mandriva Control Center. Recuerda que está el de Plasma. Que es preferencias del sistema. Y está el de Open Mandriva. Que se llama Open Mandriva Control Center. Si le damos clic. Nos aparece esta ventana. Que también tiene el mismo problema. Que bueno. Lastimosamente viene en inglés. No han traducido esta parte. Y aquí tenemos una serie de opciones. Que nos van a servir. Para administrar. Nuestro Open Mandriva. De entrada. Pues él nos da. Una breve introducción. Que cosa es el. El Control Center de Open Mandriva. Tenemos aquí una. Una columna. O sección de software. Aquí tenemos por ejemplo. Para iniciar la aplicación DNF Dragora. Para tomar. Para activar o desactivar repositorios. De una forma sencilla de Open Mandriva. Agregar. Repositorios restringidos. De Open Mandriva. Por ejemplo. Aquí es para la parte de. Codex. Multimedia. Etcétera. Básicamente le damos clic. Se nos pide nuestra contraseña. La escribimos. Presionamos enter. Y. Esperamos unos segundos. Mientras él configura. Muy bien. Ya lo hizo. Y ya tenemos en teoría. Configurado el repositorio. Para la parte de Codex. También podemos quitar. Estos repositorios no soportados. Agregar repositorios. No soportados. Creo que esto le falta. Un poco de información. Está un poco. Como muy oscuro. No sabemos muy bien. Para Open Mandriva. Que es un repositorio restringido. O no. O no soportado. Creo que. Sería bueno. Que le colocaran un poquito más de información. A estos. A estas cajas. Para que uno supiera. Un poco más. Que es lo que está activando. O desactivando. Aquí tenemos también repositorios. Para. Aplicaciones no gratis. Tampoco tenemos mucha información. Bueno. Para quitarlo. Con este lo instalamos. Con este lo desactivamos. Para hacer un backup. Cuando le damos. A clic aquí. A K-Backup. Iniciamos esta aplicación. K-Backup. Para hacer. Una copia. De forma muy sencilla. De nuestro. De nuestra información. Bien. Me parece chévere. Que incluyan esa posibilidad. Si nos vamos aquí. A hardware. Tenemos un acceso. También aquí. A display. Y monitor. Que básicamente. Lo que hace. Es ejecutar. La opción. De configuración. De KDE Plasma. Para la parte. De resolución. De video. De nuestro equipo. También podemos agregar. Impresoras. Configurar. La parte de volumen. De nuestra tarjeta. De sonido. Audio. Y video. Aquí. En network. Tenemos. La parte. De configurar. Nuestra conexión. De red. Igual. Si le damos clic. Nos dice. Que ya está trabajando. Que si aún así. Queremos configurarla. En este caso. Le vamos a decir. Que no. En sistema. Tenemos. Dos opciones. O entramos. A la parte de sistema. O a la parte de. Escritorio. De stock. En sistema. Podemos agregar. Nuevas cuentas. Podemos crear grupos. Cambiar la configuración. De nuestro teclado. Instalar una cuenta. De visitante. Esto me parece. Muy interesante. Porque así. Podríamos prestarle. Nuestro equipo. Una persona. Y esa persona. Va a poder. Manejar. El equipo. Sin hacer cambios. En él. Esto. Me parece. Súper. Súper útil. Bien. Manejo de servicios. Configurar. El boot. Del sistema. Esto. Te va a servir. Cuando se daña. El grab. Es decir. El manejador. De. Deboot. De nuestro equipo. Con esta opción. Lo podríamos. Reparar. Esta. Súper. Importante. Install. Discover. Instalar la aplicación. Discover. Discover. De KD Plasma. Porque me parece. Súper importante. Porque. Sinceramente. DNF. Dragora. No me parece. Muy buena. Me parece. Muy básica. Que le faltan. Muchas cosas. Y. Me parece. Más completa. La opción. Discover. De KD Plasma. Si ya tenemos. Discover. Instalado. Ya está instalado. Podemos. Hacer una comparación. Por ejemplo. Si entramos aquí. A DNF. Dragora. Nos pide. Nuestra contraseña. La escribimos. Presionamos. Enter. Y llegamos aquí. Dragora. Me parece. Demasiado básica. Por ejemplo. Si hacemos. Una búsqueda. Paísilla. No muestra nada. Busquemos otro. Por ejemplo. Open shot. Tampoco. Muestra nada. Si le decimos. Por ejemplo. Búscame MC. Tampoco busca nada. Es decir. Es una aplicación. Que. Es tan básica. Tan básica. Que no hace nada. O. Puede ser que. No la sepa. Manejar yo. Correctamente. Pero. Pues. Me parece. Todavía le falta. Si queremos. Acá. Decirle. Bueno. Muéstrame. Todos. De todos. Aquí. Muestra. Ahora. Ahora. Si está mostrando. Aplicaciones. Vamos a buscar nuevamente. Open shot. Por ejemplo. Ahora. Si lo muestra. Pero. Muestra las. Librerías. No muestra. El. El programa. Como tal. Será que ya está instalado. Vamos a ver acá. Multimedia. No. No está instalado. Open shot. Y sin embargo. No lo encuentra. Busquemos otra. Aplicación. Faisilla. Aquí está. Si quisiéramos. Instalar. Básicamente. Lo marcamos. Si. Le damos clic. Al botón. Aplicar. Nos dice. Que va a instalar. Una serie. De dependencias. Le decimos. Que ok. Se descarga. La aplicación. En este caso. Faisilla. Junto con sus. Dependencias. Y. Al final. Ya. La debemos tener. Disponible. Para usarla. Muy bien. Ya la tenemos. Activa. Si la buscamos acá. Faisilla. Aquí está. Si le damos clic. Muy bien. Aquí ya tenemos. Esta aplicación. Que yo utilizo bastante. Que es para copiar. Por medio de. Varios protocolos. Entre archivos. Entre. Equipos. Perdón. Es decir. Copiar archivos. Entre equipos. Volviendo a. A Mandragora. O DNF. Dragora. Realmente. No sé. No me acaba de. De gustar. Pero bueno. Esta es la. El gestor. De paquetes gráficos. Que trae. Open Mandriba. Me parece. Que le falta. Que no está. Muy terminada. Todavía. O no sé. La veo todavía. Como muy verde. Por lo cual. Como te comentaba. Preferiría. Usar. Discover. Discover. Es la aplicación. Por default. De. KDE Plasma. Es. También una. Pero bueno. Aquí. En Open Mandriba. De entrada. Cuando la instalamos. Da este error. Lastimosamente. Ok. Entonces. Tampoco. Es que. Imagino. Que le falta algo. Tendríamos. Que ver. En la parte. De configuración. Tendríamos. Que buscar. En los forums. Si hay algo mal. Si hay algo. Que le. Tenemos que modificar. El caso. Es que. No funciona. Discover. Lastimosamente. En Open Mandriba. Continuemos. Entonces. Bueno. Aquí. La parte. De. Reportar. Un book. Es decir. Ahí. Podríamos. Reportar. Lo de. Discover. En la parte. De stock. Podemos. Cambiar. Los temas. Los iconos. Agregar. Otros. Tipos. De letras. Eso. Acá. En la parte. De system. En la parte. De security. Podemos. Configurar. El firewall. Esto me parece. También. Super. Útil. Desde aquí. Podemos. Ingresar. Directamente. Y de forma. Gráfica. Manejar. Las políticas. De firewall. De nuestro equipo. Esto. Muy útil. Y de una forma. Visual. Va a ser. Menos. Complejo. De usar. Tenemos una serie. De zonas. Y dependiendo. De la zona. Podemos. Dar. O quitar. Permisos. Es decir. Permitir. Conexiones. O. Bloquear. Conexiones. Ok. Por ejemplo. Viene activo. De HCP. Versión 6. Bueno. Aquí. No vamos a. A. Profundizar. Mucho. En este tema. Porque esto ya daría. Para. Otro. Video. Como tal. Ok. Pero bueno. Tenemos ahí. La opción. De configuración. De five. O. Cortafuegos. Podemos abrir. El Apple. Es decir. Tenerlo acá debajo. Manejo de autorizaciones. Y por último. Llegamos aquí. Acerca de. Bien. esa es el control center de OpenMandriva vamos a ver en este momento que más nos tiene el menú central bueno aquí tenemos unos botones de cerrar sesión reiniciar nuestro equipo, apagar tenemos una serie de categorías viene una categoría de ciencia y una subcategoría de ciencia y matemáticas en la categoría de gráficos viene Digicam Hewen View para la parte de visualizar imágenes Krita para la parte de diseño gráfico Ocular, Show Photo para manejar nuestra librería de fotos Scanlight en la parte de internet bueno ya instalamos Faisilla Traeca de Connect Kaget, Camel, Conversation, Copete, Catorren muchas aplicaciones de plasma además de eso viene un cliente de escritorio remoto etcétera, etcétera en multimedia tenemos un editor de sonido editor Cadent Live muy útil muy popular el MPV para la parte de visualización de videos esto me parece súper chévere muy útil también muy popular miramos acá también aparte de MPV trae VLC también creería que está más popular que MPV Simple Screen Recorder para la parte de crear videos de nuestro escritorio y SM Player también para la parte de manejo multimedia creo que trae tres aplicaciones para la misma tarea ok y bueno llegamos a la parte de oficina donde no podía faltar LibreOffice una versión de LibreOffice muy actualizada esta es la 6.2 ya te confirmo exactamente qué versión es decir muy actualizada no necesitamos de ningún otro programa para manejar nuestros requerimientos de oficina la 6.2.4.2.0 muy actualizada muy útil y viene completa instalada LibreOffice también tenemos más aplicaciones exportador de preferencia de PIN CAMEL bueno aquí en preferencia ya vimos en sistema tenemos una serie de aplicaciones por ejemplo en centro de información aquí nos da más información sobre nuestro escritorio en este caso nos dice que es la versión 4.0 OpenMandriva LX nos da el URL de la página web de la distribución las versiones que tenemos de KDE Plasma la 5.15.5 como te comentaba al inicio ya está la 5.16 imagino que en unos días ya OpenMandriva por medio de una actualización pondrá a nuestra disposición la 5.16 el hardware que detecta en el equipo la memoria el uso de ella información de energía etcétera etcétera esto nos puede servir la aplicación K-Info Center para cuando necesitamos solicitar un soporte o algo parecido tenemos bueno la parte de configuración de impresoras Dolphin gestor de particiones K-Info Center muchas aplicaciones escritorio compartido una aplicación para manejar la creación de memorias USB boteables Rosa Image Writer no la conozco pero bueno ahí está para si la necesitas en utilidades ya tenemos la ventana de inicio para poder acceder rápidamente a algunas tareas la aplicación de NF Dragora que ya vimos para instalar o eliminar paquetes actualizar nuestro equipo etcétera etcétera genial me parece chévere aunque como tal es más que todo es información sobre KD Plasma no sobre OpenMandriva pero bueno chévere que esté en español ok aquí tenemos bastante información para si quieres profundizar en el tema eso por la parte de ayuda aquí en inicio apagado pues las tareas de apagar reiniciar etcétera etcétera con eso llegamos al final de este video vamos a recapitular rápidamente que vimos hoy un review de OpenMandriva LX4.0 una distribución que los orígenes son Mandrake una distribución de varios años atrás ya no existe de ahí nació Mandriva y después llegamos a OpenMandriva que acaba de sacar la versión 4.0 con escritorio KD Plasma esta versión viene con dos ISOs uno optimizado para procesadores AMD y el otro de 64 bit también es este que estamos mostrando en este momento muchos cambios varias cosas diferentes y pues es una distribución que busca ser muy sencilla de utilizar por las personas que quieran colocarle OpenSource a su computadora con eso llegamos al final de este video espero que te haya gustado si fue así por favor regálame un me gusta además si quieres seguir recibiendo este tipo de contenido te invito a que te suscribas no se te olvide darle click a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo publique nuevo contenido y no te pierdas de nada además compártelo así otros podrán conocer el contenido que estoy publicando te espero aquí debajo en los comentarios para que me cuentes que te ha parecido OpenMandriva si lo vas a usar si ya lo instalaste etc etc chao chao y nos vemos en internet